Fue más o menos así Pino blanco, noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te asiro Siento el vacío de ti Me desespera Como si el amor volviera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Sí Para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera ¿Qué importa si para enamorarme basta una hora? Pasa ligera La maldita primavera ¿Qué importa si para enamorarme basta una hora? Pasa ligera la matita primavera Pasa ligera para ti y para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!